Para producciones, cutiza, canta, aire, raibundo Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entre sus lados Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, todo sol es un suerte Nos vamos a San Pedro de Saño Cualquier sabirán mi familia Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entre cerradas Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, todo sol es un sueño Te suplico una mentira teadosa Nunca le digas a nadie que lo nuestro ha terminado Porque a mí a veces se me olvida Y a nuestros amigos les digo que estás en casa Salud María Borja Feliz de aquel día que ha robado La flor hermosa que con amor yo cuidaba De dormir entre sus brazos Mientras mis hijos y nuestra casa te esperan Feliz de aquel día que ha robado La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos Mientras mis hijos y nuestra casa te esperan ¿Qué tal quiebre? En reposadas Jesús Quispe Rocío Hanson ¡Vamos con Chito!